... Seguimos en la otra vuelta, estamos con Hernán Lombardi, ex ministro del Gobierno de Juntos para el Cambio, hombre muy cercano al expresidente Mauricio Macri. Hernán, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hernán, vamos a ir con algunos temas puntuales que generaron polémica en los últimos días. Nosotros acá en este programa, le prestamos mucha atención porque todavía no encontramos en la explicación lógica esto que estamos viendo. Militantes políticos de la Cámpora y del Frente de Todos promoviendo las vacunas. El jefe de gabinete del Gobierno de Axel Kicillof dijo que estaba bien que lo que estaban haciendo era promover un plan de vacunación y concientizar a la gente sobre la importancia de vacunarse. Ahora, cuando uno lee los volantes, cuando uno se acercaba a las mesas, lo que ofrecían estos militantes era la vacuna. ¿Querés vacunarte? Dame tus datos. ¿Te querés vacunar? Vacunate, plan provincial. Anotate, anotate. Es decir, ¿militantes políticos pueden anotar a alguien para que consiga una vacuna? Eso por una parte. Segundo, vacunas masivas en cantidad no hay. O sea, están promoviendo algo que todavía no hay. Pero si lo tuviéramos, ¿ellos tienen acceso? Mirá, nosotros, parte del desafío que tenemos en la Argentina es no naturalizar disparates. Esto es un disparate importante y profundo. Porque si vos ves, dice, inscribite. Inscribite para la vacuna. Por lo tanto, estás haciendo... Se deben estar violando cuatro o cinco leyes, por lo menos. El uso partidario de la vacunación pone en demérito no solo a la vacuna rusa, a cualquier vacuna. Porque hay un uso partidario. Yo decía ayer, muy irritado con esta cuestión, que me muestren un país del mundo, uno, uno, cualquiera, donde la gente para vacunarse en este tema tan delicado de la vacuna, se tiene que inscribir en una mesa partidaria o en un local partidario. La cámpora ya tiene estas cuestiones. Acuérdense cuando fue el trágico de inundación de La Plata que iban con mercadería del gobierno de la provincia con camisetas de la cámpora. Esto es, a ver, es brutal. No naturalicemos estas conductas y espero que rápidamente alguien reflexione. Ahora, yo lo escuchaba hoy al gobernador y el gobernador se apreciaba de cuánta gente se había inscripto. Está muy bien que haya gente que se haya inscripto para una, llamémoslo, pre-vacunación, porque como decís vos, todavía las vacunas no están. Pero eso tiene que ser una política pública. La tragedia, una de las tragedias del populismo es confundir deliberadamente lo público con lo partidario. Confunden el Estado con el partido y el partido con el partido único. Y en ese lugar estamos. Salgamos rápidamente de acá y no naturalicemos esto antes que sea demasiado tarde, Daniel. Vos sabés, Hernán, que en España, yo lo comentaba cuando comenzaba el programa, hubo un caso de, bueno, un caso, 700 personas entre dirigentes políticos, militares, dirigentes sindicales, un obispo, que se saltaron el lugar prioritario que les tocaba y se vacunaron cuando no les correspondía. Esto creó un debate, en algunas notas de opinión que estuve viendo en algunos medios españoles, que decía, bueno, un plan de vacunación masiva necesita una dosis de ética. Y me parece que de eso se trata esto. Salir de estos privilegios y el plan de vacunas necesita que tenga una impronta ética para que pueda hacer una política transparente. No es una situación común y corriente la que estamos viviendo, lo que es enfrentar una pandemia. Pero además desprestigia a todo el sistema. Insisto, yo, vamos a ponernos cualquiera, Hernán Lomardi, no quiero anotarme en una mesa de la cámpora, no quiero, ¿por qué me vas a violentar de esa manera? Mira, recuerda las peores tradiciones del populismo, las tradiciones donde había que afiliarte para llegar a un empleo público. Es decir, hay una matriz de pensamiento que uno creía que había estado sepultada en la noche de los tiempos y vuelve con todo vigor, encima a través de jóvenes que se autotitulan, que renuevan la política y vuelven a las peores de las prácticas. Imaginate de nuevo, no quiero los 50 ejemplos de te reparto la zapatilla a la derecha y si ganamos la elección te reparto la izquierda como hacían otras etapas del populismo. Pero ahora se lo están haciendo con las vacunas y la salud. Es una gravedad inadmisible. Por eso digo que desarmen esto rápido, violenta los peores sentimientos republicanos. ¿Cómo estás viendo, a vos personalmente, juntos por el cambio, hemos hablado con algunos dirigentes también, lo que está sucediendo en Formosa? Es parte de lo mismo. Digo, Infran se parece a sí mismo. En las décadas que se iba como gobernador, Infran se parece a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia de Infran hoy? Es Infran empoderado, ensobervecido por los elogios del presidente de la Nación. Entonces, Infran lo empoderaron, lo ensobervecieron y se llega a una violación de los derechos humanos como no tenemos recuerdo de nuevo. ¿Quieren ser responsables? Infran, por supuesto, pero el responsable es Alberto Fernández, que lo elogia. Yo diría, va el secretario de Derechos Humanos de la Nación a Formosa. ¿Qué tiene que hacer? Cuidar por los derechos humanos. Para eso le pagamos todos. Ahora, el señor Pietragala va a cuidarlo a Infran, que es el que viola los derechos humanos. Entonces, ellos son partícipes y cómplices necesarios. De las atrocidades que suceden en Formosa, es necesario explicar todo lo que sucede. La gente que estuvo 20.000 personas esperando para cruzar y entrar a Formosa. Clorinda, que está aislada hace meses. Pobre, pobre, que se murió cruzando a Nado para entrar a Formosa. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando? Lo que está pasando, pero él se empodera. Infran se parece a sí mismo. Ahora, Infran empoderado por el presidente de la Nación, que dice que el modelo de Formosa, y que es el mejor gobernador que él puede exhibir, bueno, a estos extremos se llega. Por eso yo siempre he dicho, y coincide un artículo que escribió hace poco Alfredo Cornejo, que el modelo del gobierno nacional, no lo busquen tan lejos en Venezuela, el modelo es Formosa. Y si quieren poner Formosa a todos los argentinos, estamos realmente complicados. Ustedes, juntos por el cambio, tienen diferencias desde esto, desde, digamos, 3 o 4 meses de comenzada la pandemia, empezaron a mostrarse diferentes en cuanto a la forma en la cual se aplicaba una estrategia para luchar contra el virus. Han hecho marchas, eligieron las fechas patrias, estaban en contra del control del tránsito comunitario, el control de las libertades individuales, apostaban al control social, al autocontrol, información para que la sociedad se controle y no tanta imposición de parte del Estado. ¿Por qué pensás que hay una mirada tan distinta entre el oficialismo y la oposición? Forma parte de la grieta, forma parte de las diferencias históricas que tienen ambos sectores. Sí, la cuarentena y la pandemia expresada en la política pública que es la cuarentena, lleva a que cada medida que tomás, se expresan los valores. A veces cuando estás en el gobierno, no siempre se expresan los valores. Acá se expresan los valores en forma permanente. Nosotros creemos en el valor del convencimiento, de la persuasión, y no en el valor del miedo. La cuarentena pudo haber tenido sentido de las primeras semanas. Después de hace rato que tendrían que haber terminado con ella. En mayo, nosotros emitimos el primer documento pidiendo equilibrio entre las libertades, la salud pública y el trabajo de los argentinos. Este equilibrio fue totalmente... A ver, nunca el gobierno lo tuvo. Entonces, ahora estamos en una situación donde se desperdició la energía social de la cuarentena y la verdad que tenemos una situación sanitaria calamitosa entre los países con más muertos por millón del mundo. Agregale a la incertidumbre que ponen sobre el tema vacunas, que es una incertidumbre inédita, no por cuestionar la vacuna, porque hoy se vanagloriaban si había más o menos buenas noticias de la vacuna rusa. Todos queremos que las vacunas salgan bien. El problema no es las vacunas, el problema es cómo el gobierno argentino, en su afán de comunicar para ocultar su fracaso, desprestigia las mismas vacunas. Yo te voy a llevar a otro tema. Yo estoy encargado con un grupo, con Alejandra La Orden y Maxi Ferraro, para llevar adelante una gran jornada de aulas abiertas el 9 de febrero en todo el país por... El martes próximo. El martes próximo por la educación. En todo el país, acá será el centro del Palacio Sarmiento, llamado vulgarmente Palacio Pisurno. Por supuesto que sabemos que hay que abrir las escuelas, que la mayoría de los maestros quieren abrir las escuelas, los jóvenes, los padres, y los convocamos a que vayan todos. Pero también sabemos que en el transcurso de los próximos meses, a lo mejor hay idas y vueltas, a lo mejor hay un recrudecimiento, y hay que volver para atrás. Tendrás que volver para atrás una semana y seguir para adelante. A mí lo que más me preocupa del gobierno es cuando pierde el sentido común y celebra las derrotas. ¿Entendés? Celebran, celebran y muestran. Miren lo que pasa en otros países. En muchos países, se me ocurre, Alemania, incluso países europeos, donde el rebrote fue fuerte, hay una política, una decisión. Lo primero que abren son las escuelas y lo último que cierran son las escuelas. Es decir, han cerrado escuelas, productos de virus, pero inmediatamente apuestan a abrirlas. A propósito del tema de las escuelas cerradas y la apertura de las escuelas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está teniendo una puja muy fuerte con un sector de los gremios docentes, no todos, para comenzar las clases el 17 de febrero. Pero hoy un juez de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Gallardo, se metió en la pugna. ¿Qué dijo, Ceci? Cito a una audiencia, Dani, es para el próximo 10 de febrero, es decir, exacto una semana antes de que comiencen las clases, o al menos de que está programado que comiencen las clases en la ciudad. Y Gallardo lo hizo en el marco de un amparo colectivo y entre quienes citó están la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el ministro de Salud de la Ciudad también, Fernán Quirós. Lo que está buscando Gallardo en principio es que ellos presenten, muestren los protocolos para retomar las clases y lo que se busca es darle difusión, explican desde el juzgado, a la situación para que todos quienes quieran participar y sientan que son parte del problema, bueno, se contacten, va a ser una audiencia que va a ser transmitida a través de un sistema virtual, con lo cual se va a poder, si se quiere eventualmente, participar. Gallardo es un juez que ha tenido fallos y ha hecho lugar a amparos incómodos para el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver qué pasa a partir del 10 de febrero, cuando es que se realiza esta audiencia, puso como cláusula que tienen que estar ineludiblemente Acuña y Quirós de forma personal, que no pueden delegar su participación en la audiencia que se va a hacer en el marco de este recurso de amparo que es colectivo y inicialmente fue presentado por SUTECVA, uno de los sindicatos vinculados a la educación. Bueno, hay un juez que se mete en esta disputa y parece que pone en peligro el inicio del ciclo electivo. La cosa es que con un gran trabajo de producción hemos hablado, hay 17 gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hablamos con 3, entonces nos dieron entrevistas que trabajan porque vuelven a la clase, no todos los gremios docentes tienen la misma mirada que mucha gente cree que tienen, por ejemplo, un par de gremios que son los más combativos, el resto están trabajando para que se apliquen los protocolos y que las escuelas hablan el 17 de febrero. Y ahora nos encontramos con otro obstáculo que es la justicia. Yo diría la amplia mayoría contundente de los maestros quieren dar clases. Si vos en algún momento de tu vida, en tu adolescencia, en tu juventud decidiste seguir quizás una de las más nobles tareas que es enseñar y transmitir conocimientos, querés dar clases presenciales. Lo virtual tiene límites, querés dar clases presenciales. Ahora, todos somos rehenes de los malos sindicalistas y de la mala política. Eso es lo que salimos a mostrar una energía potente en favor de la apertura. Yo debo decir que el ministro Trota titubea y vacila. Ha vacilado en un año. Un año no estuvo diciendo cambiando los protocolos, buscando acuerdos. Titubeó y vaciló. Ahora hay una decisión, yo creo, ampliamente mayoritaria de la comunidad educativa de decir, señores, abramos las escuelas. Abramos las escuelas, volvamos a las escuelas, pero no como un triunfo político de Juntos por el Cambio. Simplemente porque es lo lógico que sucede en una sociedad que busca su normalidad. Vos lo decías bien. Hay un, España, abre, hay un rebrote en 10 escuelas de la comunidad de Madrid, vuelve atrás con esas 10 escuelas. Mirá, en los momentos más álgidos volvieron atrás con el 0,4% de las escuelas. En el país vasco, en un momento difícil, volvieron para atrás con el 2%. Macron hoy, que está decidiendo nuevas medidas de confinamiento para Francia, dijo, lo último serán las escuelas. Es decir, si sos Ministro de Educación Nacional, lo que querés, tu trabajo, que las escuelas estén abiertas, con las medidas sanitarias, por supuesto, pero que estén abiertas. Ya a esta altura del partido es una afrenta a todos los argentinos que no estén abiertas. Porque la escuela le permite además a los padres ordenar sus vidas. La escuela no solamente es un lugar de aprendizaje, también es un gran ordenador social. Pensemos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, pensemos en los pueblos más pequeños de toda la Argentina, donde la escuela es el lugar de referencia a la organización de la sociedad. No pueden haber estado cerradas un año. Es un disparate total, no podemos reiterar... ¿Y esto a qué se debió? ¿Por qué el Gobierno Nacional no priorizó la reapertura de las escuelas? Yo recuerdo que el presidente Alberto Fernández en una entrevista que dio allá por fines de marzo, dijo, la escuela va a ser el último que va a volver, no me preocupa. Claro, en ese momento todos pensamos que era cuestión de un mes, dos meses, no de un año, y a mí en ese momento, lo escribí incluso en el diario, me preocupaba que el lugar que se le daba de importancia a la educación, o sea, no me preocupa, sí debería preocupar la escuela abierta. O sea, yo entendí en ese momento, lo justifiqué al presidente en el sentido interior, no sé quién para hacerlo, pero generalmente dije, bueno, está bien, recién comienza una pandemia, no teníamos información, pero pasó un año, pudo haber capacitado respecto a eso. Pero en esa línea pasó un año y el ministro Trota dijo la semana pasada, la educación no es esencial. Entonces, hay un problema que después se refleja, por supuesto, el juez Gallardo suele asumir posiciones afines al kirchnerismo, pero en esa falta de estrategia de entender la educación y en este caso volver a la escuela como esencial, bueno, si el ministro duda y dice que no es esencial, ¿qué queda para las provincias? Pero, y después, la sinrazón, ¿no? Alguien cree en su sano juicio que la ciudad de Buenos Aires tiene menos condiciones para reabrir escuelas que otras muchas provincias de la Argentina que por muchos motivos históricos tienen menos condiciones, es una sinrazón, es parte de la agresión política que vive la ciudad de Buenos Aires. A propósito de eso, ¿cómo lo ves al jefe de gobierno lidiando con el tema de la coparticipación, con el tema del recorte, la coparticipación, recorte con los ingresos a la ciudad de Buenos Aires que estaban destinados a seguridad o el traspaso de la policía? Porque, uno lo veía a Horacio Rodríguez Larreta en un principio muy colaborador, formaba parte de ese trío que la gente bautizaba en las redes sociales el trío pandemia, o está el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, pero en un momento como que está mostrando su enojo Rodríguez Larreta respecto al trato que le ha dado el gobierno nacional a la ciudad o a su gobierno. Bueno, el jefe de gobierno está defendiendo los derechos de los porteños que en definitiva defender el concepto básico de la coparticipación federal y el jefe de gobierno, Horacio, está defendiendo el federalismo. Porque un día pueden ir por la ciudad de Buenos Aires con la discrecionalidad que están yendo y otro día pueden ir por cualquier provincia, llamémoslo de talante opositor. Por lo tanto, está defendiendo el federalismo. Por supuesto que no puedo dejar de ver que aún en la colaboración que vos describías en los primeros meses de la pandemia, bueno, esto es lo que recibe colaborando lo que recibí de Alberto Fernández en el gobierno. A mí cuando me dicen Alberto Fernández ¿por qué apoya a Insfran? Alberto Fernández no apoya a Insfran, Alberto Fernández es Insfran. ¿Por qué Alberto Fernández no se despega de la cámbora? Alberto Fernández es la cámbora. Yo sé que suena revulsivo, yo sé que suena que algunos quisieran ver otra cosa, pero ahí hay una unidad estratégica, porque si no, es difícil de comprender las actitudes que se toman. Muchos tratan de inventar un presidente enfrentado con Cristina Fernández. ¿A qué hay que entender? Que hay una coalición de gobierno y que la jefa política es Cristina Fernández, por lo tanto las decisiones que toma Alberto Fernández están supeditadas a las decisiones de Cristina Fernández. Bueno, ahí nació cuando vos señalabas esa etapa a mediados del año pasado que se lo veía a Rodríguez la herta más colaborador y algunos sectores de Junto por Cambio colaborando más tranquilos respecto a la crítica hacia el gobierno nacional, nació la mirada de que existían halcones y palomas, ¿no? Digamos, vos quedaste enrolado, está muy cercano a Mauricio Macri, cercano a Patricia Bullrich, quedaste enrolado en ese grupo de halcones, o sea, los dirigentes políticos de Junto por el Cambio son mucho más duros con el gobierno nacional. Bueno, hay matices, evidentemente, hay matices también en la coalición opositora pero tenemos una unidad estratégica clara, que es ofrecer en este momento esos obras, porque acá nos están viendo no solamente la gente de la política, cada ciudadano que está hoy piensa, me quedaré sin trabajo, tendré que cerrar mi kiosco, tendré que cerrar mi ferretería, mi librería, no hablemos de la catástrofe del turismo, que es una catástrofe del turismo, de las industrias culturales, del ocio, del esparcimiento, es una catástrofe que se intenta minimizar pero es tremendo el nivel de crisis y todavía la crisis que viene. Ante esa angustia, Juntos por el Cambio se tienen que mostrar como una tripulación posible de alternativa, una tripulación posible, no sé si somos los mejores del mundo, pero somos posibles, alternativa y dar una gobernabilidad seria a un país que la va a reclamar a gritos. Te enojaste con Martín Lustó, el Senado Martín Lustó que dijo en un momento, hace 10 o 15 días atrás, que Mauricio Macri como expresidente llegó en un momento que debería dejar un legado. De alguna manera no lo dijo, no dijo que lo estaba jubilando, pero cuando habla de dejar legado como que lo estaba sacando del presente. Que es un hombre que ya pasó, que dejó un legado pero ya no podía ser parte de la discusión política en primera persona de este presente. Te enojaste un poco. No, no me enojo, pero cuido, yo cuido y es parte de mi trabajo y mi misión y mi visión cuidar la unidad de Juntos por el Cambio. Cuidar la unidad de Juntos por el Cambio significa cuidar las partes que componen en esa unidad de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que la expresión, ya igual, ya pasó, pero la expresión de que el senador Lustó intente marcar lo que tiene que hacer el expresidente Macri me parece que aporta poco a la unidad. Entonces me parece que es lo lógico decir, señor, usted está equivocado, no pensamos lo mismo de una enorme cantidad de argentinos que respetamos y reivindicamos al expresidente Macri y lo vemos no solo como parte de un legado como expresidente, sino como parte del presente y del futuro de los argentinos. La última, ¿tiene futuro político y si tiene cuál es el futuro político de Mauricio Macri? Mauricio tiene un inmenso futuro político, un expresidente de la Nación tiene un inmenso futuro político, no lo veo como candidato en 2021, pero tiene un inmenso futuro político porque además para nadie remataría, nadie regalaría y esa es mi diferencia central con lo que dijo el senador Lustó, una experiencia poniendo en el lugar de los recuerdos, no es el lugar del presente y del futuro. Ahora, vos me decís candidatura del 2021, no lo veo, pero me parece que la experiencia acumulada en un país donde tenemos tal crisis dirigencial y además la visión estratégica más allá de los errores cometidos, todos cometemos errores, que alguien y los que nos escuchan puede decir que no cometí ningún error, pero la visión estratégica de ese gobierno en términos de integrarnos al mundo, de buscar la modernidad, de respetar a rajatabla de instituciones republicanas y de salir de un modelo de populismo regresivo es totalmente reivindicable. Gracias Hernando. Gracias a vos. Bueno, vamos a ir a un breve corte a la vuelta con Ceci Devana, hablamos sobre Milagro Sala, Juscuya, Novedades en la Causa, con Ale Maglietti, vamos a hablar de Sanina La Torre que está varada en Miami y si me deja la producción les voy a contar que hoy es el día de la marmota, así existe, aquel de la película Bill Murray, bueno es hoy, vamos a tratar un poquito de estos temas.